La Municipalidad de Encarnación amplió a tres la cantidad de Vox para la atención a contribuyentes que realizan la renovación de sus registros de conducir. Para agilizar los trámites de registro conductor, el señor Intendente Municipal dispuso más máquina de fotografiar en la sección de registro, en vista de que tenemos una cantidad importante de gente que está viniendo a solicitar el registro, entonces se habilitó más máquina de fotografiar para agilizar también los trámites y evitar la aglomeración de gente. Tenemos una cantidad de aproximadamente 80 a veces 100 personas por día que están acudiendo a la Municipalidad de Encarnación, entonces viendo esa cantidad de gente, entonces también nosotros creímos conveniente en aumentar los personales para que sean más rápidas las confecciones de los registros. Se nota entonces que es más ágil de esta manera entonces el trabajo, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Y bueno, seguramente ahora se viene, esto es importante también, ya concienciarle a la ciudadanía que no ocurra más con esta última hora, viene la gente, todos se apuran, ahora está llegando el límite de pago de impuestos también de la habilitación de rodados, que se vencen en junio, entonces exhortamos a la ciudadanía a adelantarse, a no llegar a última hora, entonces para evitar las aglomeraciones también para en el recinto de la Municipalidad. Para nosotros sería muy importante que se acude a tiempo, ahora hay suficiente tiempo todavía, entonces ya en el último día ya no va a haber más esa aglomeración tanta de gente acá en la Municipalidad. Conforme a la nueva disposición de recursos humanos y equipamientos, se notó la importante reducción de personas en menos tiempo.